Bueno, en San Miguel, reciente encontrábamos algunos detalles. El ladrón que mató a un policía fue por el morrar. Carlos, contame. Exactamente, Daniel, buen día. Estamos trabajando aquí en Charlone y Sonda, en esta esquina, en donde finalizó este asesinato, porque, claro, en un primer momento lo que hizo este policía, hablamos de Adrián Almada, de 28 años, policía de la provincia de Buenos Aires, es llegar a su domicilio en su moto de baja cilindrada y cuando estaba frenando, se le acercaba un delincuente, también en moto, y lo que hace es robarle el morral. Él ya estaba de franco, entonces, llegando a minutos de entrar a su domicilio, le roba el morral y escapa. Cuando escapa, este policía comienza a perseguirlo aproximadamente 10 cuadras, lo hace dando la voz de alto, identificándose como policía. Lo concreto es que comienza un pequeño tiroteo, un enfrentamiento, y en ese momento es que este delincuente se esconde en un paredón de una vivienda, lo sorprende y le dispara en la cabeza, lo mata y aquí queda el cuerpo del policía. El delincuente escapa, algunos minutos, porque, claro, la policía de la provincia de Buenos Aires comenzó a hacer un operativo cerrojo luego del llamado al 911 de parte de los vecinos, que asustados por el enfrentamiento, llamaron a la policía. Bueno, rápidamente lograron detener al asesino de este policía, pero, claro, aquí la conmoción es total y absoluta. ¿Por qué? Porque este policía era muy, pero muy conocido aquí en la zona, a pesar de ser un joven policía, tenía dos hijos, y aquí, obviamente, hay muchísima bronca e impotencia por lo sucedido. Lo concreto es que este delincuente lo asesinó, insisto, después de robarle el moral de hacer una persecución, un breve, pero intenso tiroteo, enfrentamiento entre ambos, delincuente y el policía, y finalmente este delincuente que termina matándolo. Bueno, gracias, Carlos. Volvemos en un ratito.